Si eres Caja Los Andes, descarga a BetterFly y súmate al único seguro de vida sin costo para ti que crece por cada paso que das. Caja Los Andes, BetterFly. Si eres afiliado a Caja Los Andes, descarga y activa a BetterFly. Obtendrás un cupón de descuento de 5 mil pesos para tu próximo pedido en Uber Eats. ¡Apúrate! ¡Es hasta agotar stock! Revisa términos y condiciones en cajalosandes.cl slash BetterFly. ¡Apúrate!